Radio San Patricio presenta Cuestión de Quesos. Conduce la médica veterinaria Ana Niño. Cuestión de Quesos. Muchas gracias por la invitación, Ana. Un placer de estar aquí contigo y platicar. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de tu finca, de dónde están ubicados. Llévanos un poco a recorrer el paisaje. Sí, claro que sí, Ana. Estamos situados en Doctor Mora, Guanajuato, en el centro del país de México. Es una zona, es la meseta central. Estamos a 2.300 metros sobre el nivel del mar, con bastante altitud, y eso hace que el clima sea templado. Aquí en el centro no es tan caliente como es en las playas. Tenemos una temperatura bastante templada. En invierno hace bastante frío y no nieva, pero sí caen heladas muy fuertes. Es una zona con clima templado. Nos encontramos en el semidesierto. Es una zona bastante árida. La vegetación que hay es una vegetación muy bonita de árboles de mezquite y cactus, arbustos. Toda esta zona es una zona agrícola muy productiva, que se utiliza agua de pozo profundo para poder producir, porque con el agua de lluvia no se podría pensar en producir, pero son tierras muy fértiles. Yo me encuentro en una finca familiar, que ya tiene desde mi bisabuelo, está en la familia. Yo estoy ahorita solamente ocupando mi proyecto en 30 hectáreas de tierra de cultivo. Empecé hace 15 años a producir leche, también desde entonces a producir quesos. Yo no sabía hacer quesos. Me tomé dos cursos. Los tomé en Estados Unidos, en el estado de Vermont, con un maestro quesero que se llama Peter Dixon. Me enseñó básicamente recetas de quesos europeos. Es lo que hacemos. Hacemos algunos quesos mexicanos. Lo que tengo de diferente en mi pequeña producción de 30 hectáreas es que somos una producción de leche basada totalmente en alimentación de pastoreo. No damos absolutamente nada de concentrado. Para mí fue fácil probar este tipo diferente de producción, que es muy diferente a lo que comúnmente se utiliza. No soy hijo de ganadero, o sea, no soy ganadero lechero de... De raza, digamos. De raza, de dos o tres generaciones, que para ellos sí realmente es muy difícil pensar en producir leche de otra manera a la que están acostumbrados. La gran diferencia de producir la leche solamente alimentada con pasto es que trae un beneficio muy grande, tanto para los animales, porque es una vida mucho más amigable que están las vacas viviendo en libertad, alimentándose en la pradera. Este modelo de producción también es muy bueno para el medio ambiente, porque estás en tus praderas, que son praderas permanentes, es que no tienes que estar labrando la tierra cada año como normalmente se hace. Vas captando año con año muchísimas toneladas de carbono, que es lo que se necesita ahora, regresar el carbono a la tierra donde debería de estar. ¿Qué pasturas naturales tenés? Una mezcla de pastos. Tratamos de que haya la mayor cantidad de especies, unas cinco o seis especies de pastos y también de leguminosas, de tréboles, tréboles un poco de alfalfa. Lo que tratamos es que esté todo mezclado para que sea lo más natural posible. ¿Están aplicando el pastoreo rotativo guasán? Exactamente, llevamos ya 15 años aplicándolo, utilizando cerco eléctrico y es realmente una maravilla. Es un modelo muy, muy bueno para la vida del suelo. Curiosamente, hablando de quesos, pues realmente los organismos que hacen todo el proceso de la fermentación de la leche para poder hacer los quesos son bacterias. Claro. Ellas son las que hacen todo el proceso. Curiosamente también, lo más importante para que tu campo esté bien y para que puedas producir alimentos sanos, lo más más importante son los microorganismos de tu tierra, de tu suelo. Pero ellos son, esos son los animales más importantes o deberían ser, por lo menos en nuestro rancho, esos son los animalitos más importantes porque de ellos depende la salud del pasto y teniendo un suelo sano que produzca un pasto sano, pues tus vacas van a estar sanas. ¿Qué raza una tenemos? Tenemos un rebaño mezclado, hemos hecho mestizaje, porque con las vacas con las que empezamos, que son vacas Holstein, general las razas lecheras ya llevan muchos años siendo especializadas para producción en modelo de alta producción y ya se han alejado del modelo de pastoreo. Para que una vaca funcione mejor en un modelo de pastoreo debe ser una vaca no tan extrema, no tan grande, quien produzca tanto, quieres que sea una vaca mediana, que te dé un rendimiento aceptable, pero tampoco quieres que produzcan demasiada leche porque se vuelven también más delicadas. Claro, y si vos estás en este tema de ganadería regenerativa, de suelo, necesitas también no tener animales genéticamente desarrollados, porque si no sería una contraposición a lo que estás contando. Claro, todo tiene que ir, todo tiene que ser congruente, tanto la parte de agricultura, el uso o el tratar de usar lo menos posible de maquinaria, la parte genética, de no usar precisamente animales modificados, la parte de la ganadería, no usar ni hormonas que son tan comunes en la ganadería lechera, ni obviamente ni antibióticos, y muy importante no usar desparasitantes que son tan, tan comunes en la ganadería, porque precisamente con los desparasitantes lo que matas en el estiércol, se va en el estiércol y matas precisamente esos microorganismos que estás tratando de proteger. Claro, y todos aquellos animales que van ayudando a la degradación también del bosteo y de todo lo que se va produciendo los animales. Exacto, no son nada más bacterias, es todo un ciclo de vida dentro del suelo, es un mini ecosistema que cuando hacemos agricultura moderna, ya le decimos agricultura, le llamamos normal, pero eso no es normal, cuando usamos fertilizantes químicos, cuando usamos pesticidas, matas a toda esa, crees un desbalance muy fuerte en esa cadena alimenticia del suelo, y entonces por eso tienes suelos que ya están adictos a tener que usar fertilizantes químicos si no, si no, no producen nada, suelos muertos. Han quedado también dos modelos, el modelo, el gran modelo agropecuario de producción intensiva y estos modelos que cada vez los vemos con mayor fuerza y mayor cantidad de personas deciden empezar a trabajar, ¿no? Sí, por suerte, es un pequeño movimiento mundial, sobre todo pequeños productores que ven que sí hay una opción viable para producir alimentos de muy alto valor nutrimental que aparte aporten al cambio climático. Es un movimiento que está creciendo poco a poco y que es muy importante porque ya no podemos seguirnos acabando la tierra fértil del planeta con la agricultura intensiva, o sea, ahora sí ya estamos en un punto ya de no retorno, como dueños de tierras, como dueños de fincas, tenemos esa posibilidad de ser parte de la solución y no del problema. Yo creo que sí es algo muy, muy importante lo que estamos haciendo. Todos los pequeños productores regenerativos, es importante localizarlos cerca de tu área y apoyarlos, y apoyarlos porque sí es importante que pongamos nuestro granito de arena. Totalmente de acuerdo, Luis. Bueno, vamos a hablar de los quesos, de los quesos mexicanos. Llevo apenas 15 años haciendo quesos en mi pequeña fábrica. He aprendido de varios maestros queseros. Todos mis lácteos, todos los quesos que hago, primero que nada, están muy enfocados a que sean alimentos sanos, a que todos los procesos sean lo más naturales, sin ningún tipo de aditivo, sin ningún tipo de proceso agresivo para la estructura de la leche, con vacas de una alimentación totalmente sana. Entonces, el enfoque es que sean los lácteos lo más sanos posibles. Si saben ricos, pues también es un plus muy importante para nuestros clientes. Cuando empecé hace 15 años, no sabía qué quesos iba a fabricar. Me encontraba ante esa enorme variedad de quesos que podía hacer y sabía que no podía hacer todos, pero como no sabía cuál sería uno que podría tener mercado y que podrías encontrar tu nicho en el mercado de los quesos artesanales, empecé a hacer muchos, muchos quesos diferentes. No por no querer hacer quesos mexicanos, pero los que aprendí en el curso eran quesos europeos de diferentes nacionalidades, como aprendí a hacer el queso raclette también y a vender un queso tom o tomé. Empecé a hacer cheddar, queso azul, pero en un principio no quise hacer quesos mexicanos. Tú sabes muy bien que en México, como en toda Latinoamérica o Centroamérica tal vez, se consume mucho queso en la comida mexicana, mucho, mucho queso, pero casi la mayoría o todo es queso fresco. Los quesos madurados, sí hay quesos mexicanos madurados, pero son pocos. Entonces se consumen también los quesos importados madurados, pero es un nicho de mercado más pequeño. Yo no había empezado a hacer quesos mexicanos porque en ese entonces, hace más de 10 años, pensé, dije, no, hay mucha competencia en los quesos mexicanos, todo el mundo los está haciendo. Y empecé a hacer los quesos europeos y a venderlos. Han tenido muy buena aceptación nuestros quesos, pero recientemente me hice la pregunta de por qué no hacer quesos mexicanos y ahora, después de todos estos años, me contesto a mí mismo esa pregunta totalmente de una manera diferente. Porque el tipo de leche que estamos produciendo, leche orgánica de alimentación de pastoreo, es muy, muy difícil de conseguirla. O sea, es muy pocos productores pueden, producen este tipo de leche en este tipo de modelo de producción. Ahora digo, no, con esta leche tan especial, claro que quiero hacer quesos mexicanos y aprender. Hay dos lados de la moneda. Por un lado, podrías decir, pues en México no había vacas antes de la llegada de los españoles, entonces los quesos no son de México. Pero, por el otro lado, son ya muchos, muchos años de quesos que se han hecho en diferentes regiones. Son 50, 100 quesos diferentes, que muchos de ellos los hacen en regiones muy, muy pequeñas, muchas veces muy alejadas. Entonces hay una riqueza en los quesos mexicanos. Me he dado a la tarea últimamente de estar recopilando recetas antiguas, ancestrales, de quesos mexicanos. Quiero sacar como una línea dentro de mi quesería de precisamente esos quesos. Por un lado, hay quien podría decir, no, es que quieres hacer un queso, no sé, por ejemplo, darte una idea, un queso cotija. Tienes que hacerlo en la sierra de Michoacán con leche de allá para poderle llamar cotija. Ok, estoy de acuerdo. Si hago un queso cotija, no quiero competir con los productores de cotija. En muchos de estos pueblos se está perdiendo todas esas recetas ancestrales, muchas se están perdiendo porque la gente ya compra quesos comerciales o por muchas otras razones. Entonces, el poder recopilar estas recetas y hacerlas, es hacerles un homenaje. Puedes decir, mira, esta es mi interpretación, ok, si quieres no le llamo cotija, pero esta es mi interpretación de la receta ancestral. Y como ese hay en Jalisco otros cinco, y en Veracruz otros cinco o seis, y en Oaxaca y en Tabasco. Si te metes por ese camino de car y rescatar recetas ancestrales, hay muchísimo por hacer. Y es un tema también cultural, es llevar al consumidor un poquito de cada región. Es muy importante lo que estás haciendo, volver al pasado, pero nunca vos vas a hacer queso europeo, vas a hacer una copia. Claro, claro. Porque tu leche es diferente, porque vos sos mexicano, porque tus animales pertenecen a esta región mexicana, entonces siempre van a hacer copia. En cambio, este proyecto me parece que es un proyecto interesantísimo, que en muchas regiones están resurgiendo las recetas ancestrales, porque nos tenemos que dar cuenta que no podemos vivir mirando a Europa. Ya los europeos nos han dejado un camino. Bueno, empecemos a caminarlo nosotros. Luis, en resumen, está formando parte de una agrupación de queseros artesanales, que creo que también están en este mismo camino. Y otra pregunta, ¿qué pasa con los jóvenes y este tema de la ganadería regenerativa? Como en todo el mundo, en México hay regiones que ya hay jóvenes que no quieren trabajar la tierra, que mejor se quieren ir a vivir en la ciudad. Nosotros al contrario, venimos de una ciudad, el poder darle a mis hijas, tengo dos hijas chicas de 11 y de 8 años, el que ellas puedan, no vivimos en el rancho, pero poder pasar los fines de semana y vacaciones, y convivir en el campo, y convivir con los animales. Yo creo que esa niñez que le estoy pudiendo dar a mis hijas, es lo más valioso de todo mi proyecto para mí. Yo creo también me da mucho gusto de parejas jóvenes en México que están empezando proyectos regenerativos, que formamos también un pequeño grupo de productores, no todos son queseros, muchos producen carne, carne también de pastoreo, huevo, me da mucho gusto que sí, sí hay juventud interesada en producir alimentos de manera regenerativa. Estoy muy contento de que sí, sí hay juventud que quiere hacer las cosas de una manera diferente. Por eso tu proyecto va a seguir en camino, porque esto que estás hablando de regenerar los suelos, solamente van a poder proyectarse en un futuro si hay gente joven que lo siga. Y para terminar, contame un poquito del grupo de queseros artesanales. Es la asociación de queseros de Querétaro. Querétaro tiene una región de productora de quesos y de vino, también producen centrada en el área de Tequisquiapan. Yo no estoy, no puedo formar parte de ese grupo, porque yo estoy en el estado de Guanajuato, pero de todas maneras son amigos míos, y me invitan siempre a sus reuniones, si formo parte, aunque no legalmente, pero sí, si formo parte de, los acompaño, son amigos míos, y sí, tienen muy bien, muy bien organizado toda su asociación. Luis, se me va acabando el tiempo, lamentablemente, porque esto que has contado, de pensar en el suelo, de pensar en las baterías, de pensar en los animales, es un aliciente. Es decir, en cada lugar hay gente joven que piensa en el futuro, que no solamente piensa en vender, que piensa en el futuro, que le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Así que te felicito, te agradezco que hayas estado en cuestión de quesos, y a seguir adelante con este proyecto tan importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Un abrazo.